¡Ganátele a Valdir! ¡Más te vale que la ganes Valdir! ¡No, no! ¡Venga! ¡CALLATE LA BOCA, INSOPORTABLE! ¡POR DIOS, AMIGOS! ¡Tengo una radio cuando estoy jugando al counter! ¡No ganas espacio y no picaste! ¡Pero qué? ¡Ganar espacios! ¡El Real Horto! ¡Infumable! ¡Sos insoportable! ¿Cómo querés que ganes espacio si estoy explotando la bomba? ¡Mogólico! ¡Pero cerré el culo, pelotudo! ¡Dejame jugar tranquilo! ¡Escuchar a los rivales, mogólicos! ¡Cerrá el Horto! ¡Tarado! ¡Abelito! 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 ¡La Horto! No tiré nada, gordo boludo ¡La concha de tu madre! ¡Gordo de mierda! ¡Lechón! Pedazo de rejunte de grasa, hijo de puta Bola de lípidos La puta que te parió, mogólico ¿Qué mierda tirás si no te pido nada? Perfecta es la buzarda redonda puta que tenés Cabeza de trofeo La concha de tu madre La puta que te recontra Mega ultra parió, boludo Hijo de mil puta, me cagaste la ronda Dale, chón, pelotudo Maté dos ¡A la concha! ¡Banana, banana, banana! ¡Me metió G! ¡Gol de mierda, sin silencio! ¡Y go! ¡A la concha! ¡Tranca! ¿Cómo andás viejo bastardo y sucio? Todo tranquilo, amigo Hoy me levanté y hice un par de cosas Fui a entrenar Una fue No sé si es legal esto, amigo Está en Punga la mina Está en tetarda O sea, tiene dos triangulitos Que tapan todo el tetoide ¿Qué hace, man? Está en Punga, amigo Tengo unas ganas de ser mina ¿Qué hago? Y para mostrar la teta No hay vuelta atrás, bebé No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, muchachos Es el coco polarizado Que hijo de puta que sos, rata, boludo El coco polarizado ¡Que me pone! ¡Mate el mea! ¡Mate el mea! ¡Horcame! 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 ¡La concha de tu madre! ¡Sos malísimos, Frank! ¡Sos malísimos! ¡Sos malísimos! ¡Sos malísimos, hijo de puta! ¡La puta que te parió, man! ¡Horcame! ¡Dios! 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 Digo, ¿qué es B? ¡Va a ser B! ¡Ya se gasta el humo sin ver a nadie, no! ¿Y cómo muer...? Es agua, che Me quitaron los caldo increíbles ¡Ah! ¡Maten el mea! ¡Qué malos que son! ¡Qué malos! Lo digo con un ímpetu increíble ¡Son muy malos! ¡Me quiero morir! ¡Ah, bueno! Se calentaste gorda Me pone uno Che, bálemelo a esa basura, boludo Dale permanente a la basura Soy malísimo Está Buda, Buda en coma Si la guerra me mata Dani está practicando la de Buda respawn en el lobby No, la tira mal, la tira mal Se está practicando Como te detonaría Dani Hay en metal boludo, mirá este demogólico clavando el humo de metal amigo en un pixel Brasilerito tarado boludo Que ganas Brasilera de mierda Un pedazo de fraca boludo La coja de puta madre ¡CALLATE! Aprovechá que está muy bien Rode está maquillando un poco ¡SAI! ¡SAI! ¡NINHO MAPA CHIRUDO! ¡NINHO MAPA CHIRUDO! ¡NINHO MAPA CHIRUDO! ¿JUARES LE VOS VALDO? Sí, obvio ¡Jajaja! 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 ¡Valdu! ¿Qué es esa mira de bot? Y la mira seguramente mejor que la tuya fracasado Porque yo con esta mira juego 10 veces mejor que vos al counter Así que básicamente Ponete esta mira capaz que matas uno más de lo que matas ¡Jajaja! ¡Y NOOOO! ¡Mira que me hicieron! ¡Nooo! ¡Saquen clip! ¡Saquen clip! ¡Nah! ¡Saquen clip! ¡Saquen! ¡Nah! ¡Nah! ¿Qué haces? ¡Marible! ¡Baldu! ¿Qué haces? ¡Está perdió! ¿Pero qué mogólico? ¿Qué mierda querés que haga? ¡Si estoy jugando Retake Simulator! ¡Pelotudito! ¿Qué haces? Pero si te parás en Buda minuto 1.40 amigo ¿Qué me decís que haces? Dejalo jugar al negro en Buda mogólico Que no sabés jugar Buda vos retrasado Bulentido ¡Me es una concha de mi madre! ¡Bulu! por favor matalo no matalo que linda linda yo te rebajo a alguien? no te tiro fm tirá tirá what what y 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